La salud está en el centro de la mira porque estamos tratando de que no nos tape el agua, pero al mismo tiempo tenemos el mosquito, el Aedes y otros más, y ahora aparece una especie de, hay vacuna y todo, muy bien, de reflotamiento de las prevenciones, al menos de las prevenciones, por el tema del SARS-CoV-2. Contanos de qué se trata todos estos dos temas. Muy bien, Nacho se te escucha medio mal, te recibo mal, pero a ver si identifico lo que me estás preguntando. El coronavirus hoy por hoy está reflotando con una nueva variante, una nueva variante que es un poco más de lo mismo de la Omicron, pero mucho más fuerte, que tiene una proteína de cápcide que se engancha mucho más fácilmente a las células. Acordate que esto se contagia en tan solo 30 segundos de estar en contacto con el coronavirus. Y el gran problema es que la Argentina no está vacunada con la vacunación completa, o sea, solo tenemos el 10% de los argentinos que está cubierto contra esta nueva variante, contra esta nueva circulación. ¿Y por qué digo 10%? Porque se necesita tener 5 o 6 vacunas administradas y hoy solamente 8 millones de personas llegan a tener apenas 3 y son mucho menos personas, solamente 2 millones, las que tienen esas 6 vacunas. Recordemos que uno tiene que ir actualizando esta vacunación una vez por año y si tenés más de 50 años deberías vacunarte cada 6 meses. No importa si es la vacuna del año pasado, lo importante es que le vayas recorriendo a tu cuerpo con la vacuna cómo defenderte contra el coronavirus. Nos han dicho, vos el primero, que esta nueva vacuna, la bivalente, está muy actualizada y es muy eficaz. Contanos si está disponible y si tiene algún efecto colateral respecto a la que ya nos dimos. Yo, por ejemplo, tengo 5 dosis. ¿Debo aplicarme la cesta? Yo creo que sí, porque ya pasaron 6 meses. ¿Y es la bivalente la que tengo que aplicarme? Exactamente, deberías administrate la cesta dosis y ya pasaron 6 meses de la última. La bivalente sería lo ideal porque tiene la cepa original y donde le agrega la nueva variante, la variante Omicron, que ya esa variante agregada a esa vacuna ya quedó vieja, pero es mucho mejor esa vacuna que la vacuna original contra el coronavirus porque va a tener mayor tasa de protección. Recordemos que el objetivo de la vacunación es alejarte de la posibilidad de fallecer por esta enfermedad. No va a prevenir que te contagies, pero cuando te contagies, si estás totalmente vacunado, van a suceder dos cosas. Uno, la tasa de que tengas un contagio asintomático y ni te enteres del problema es elevadísima. Y dos, menos del 0,001% se hospitaliza de la gente con esquema, con todo este esquema completo. Mientras tanto, nosotros seguimos internando gente que tiene solamente dos vacunas o una vacuna o ninguna y estamos hablando de más de 80.000 casos en el 2023 y 400 fallecidos en el 2023, con lo cual, a pesar de que uno no lo ve como lo vio en la pandemia, nosotros los médicos seguimos batallando contra el coronavirus. Bien, me has explicado la vez pasada el tema del mosquito, ¿no? Se está haciendo una campaña de prevención del mosquito Aedes. Contanos si es pasajero o ya es una especie como de endemia la presencia del mosquito. Hay que plantearse esto como el nuevo problema de la Argentina. Es un nuevo problema mundial, ¿no? También sabemos que los infectados se multiplican por millones a nivel mundial. Pero la Argentina está teniendo un problema con el dengue donde cada vez, cada año, tenemos más casos de dengue. Tiene que ver mucho con la importación, pero también tiene que ver con... Nosotros tenemos un serotipo de los cuatro serotipos que existe de dengue en la Argentina. Tiene mucho que ver con el reservorio de esta enfermedad que son los mosquitos. Hoy por hoy no hay tratamiento para el dengue. El dengue es un virus que contrae el mosquito picando gente infectada y luego que te pica a vos, el mosquito ingresa el virus a tu sangre y luego de cuatro días de incubación se genera la enfermedad. El gran problema es que por ahí hay gente que transita una enfermedad leve, no consulta porque simula ser una gripe, hay dolor de cabeza, hay dolor muscular o dolor articular muy fuerte, dolor retrocular, incluso no se hace vómitos, pero en un cuadro muy florido. Pero a veces el cuadro no es tan florido, es un cuadro leve, entonces esa persona sigue siendo picada por mosquitos y esos mosquitos mismos van a picar a 200 metros a la redonda a otra gente y se va transmitiendo el dengue. Y en realidad esto se resuelve muy sencillo, disminuyendo los reservorios del mosquito, pero mientras tanto tenemos que sostener a los pacientes que se contagian. Perfecto. ¿Y ahí hay vacuna disponible, Tordo, para dengue? Hay vacuna disponible, había una en la Argentina que debía ser administrada si alguna vez has tenido dengue y si vivís en una zona endémica, una zona endémica declarada por el gobierno, con lo cual tenía muchas desventajas, era muy difícil de que califiques para esa vacuna. Hoy tenemos una vacuna en el laboratorio Taqueda, que es la vacuna Cudenga, que son dos dosis, es una vacuna que tiene el serotipo 2 y le agregan por ADN el serotipo 1, 3 y 4. Esa dosis vos te la administrás hoy y a los tres meses te administrás la segunda dosis y ya estás cubierto por cuatro años y medio contra el dengue de forma tal, digo cuatro años y medio porque es lo que tenemos estudiado, capaz que acá a cinco años más descubrimos que está cubierto por diez años, como lo descubrimos con la fiebre amarilla, que creíamos que es la cobertura de diez años y hoy por hoy sabemos que es para toda la vida. Entonces, con eso disminuís enormemente las chances que tenés de fallecer por dengue en más de un 90% y pasás de tener un dengue sintomático a tener un dengue casi asintomático o asintomático total entre un 70 y un 80%. Es una vacuna muy, muy efectiva. Y la última. Por supuesto, estamos todos con el impacto de la devaluación, del tipo de cambio, todo lo que hemos celebrado y que, bueno, nos dio 25 o 5 de inflación de IPC en diciembre, pero vos me gustabas todo el tiempo, hacía meses, 30 años, la posición de falta de elementos importantísimos, esenciales para cirugía, tratamiento oncológico, prevención, etc. Bueno, ¿cómo, más allá de todo este momento de cambio formidable, ¿qué se está viendo este mes, parece que es un mes, ¿no?, del gobierno en el ámbito de la salud? ¿Se ve algo? ¿Cambió un poquitito la cosa? ¿Cómo está el clima ahí? Tenemos acceso a un montón de cosas que antes no teníamos acceso en el sentido de que podemos hoy traer del exterior muchos insumos, pero los precios se han aumentado, se han duplicado, recordemos que todo esto es por dólar oficial y el dólar oficial se duplicó, con lo cual encarece todo, sobre todo el instrumental quirúrgico, que es uno de los que más necesita, por lo menos desde mi ámbito, desde mi especialidad, pero todavía estamos batallando con las falencias y las ausencias de los medios de contraste para hacer tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y de los insumos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que, te diría, es la primera causa de muerte en la Argentina, la enfermedad cardiovascular, y un 40% de la población argentina padece algún tipo, algún formato de enfermedad cardiovascular, que entiéndase desde un infarto corazón, hipertensión arterial, que se tapen las arterias de las piernas, un accidente cerebrovascular. El abanico es tan amplio, y creo que nos tenemos que enfocalizar ahí antes de que sea tarde. Perfecto, se está normalizando, hay un cambio de clima, de paradigma, pero por supuesto, la orientación es de recuperación, ya muchas cosas se consiguen, pero hay que estar muy atentos. Bueno, esperemos que está todo en discusión en el Congreso, que la cosa vaya caminando, pero si se nota, además, bueno, ni hablar de las cuotas, sobre todo hay uno que habla mucho, de los dueños de prepagas. Claro, todo tiene un costo. Sí. Perdón, Nacho, que te dejé de recibir, te digo, todo tiene un costo, ¿no? La medicina tiene un costo, y por supuesto que los precios en la medicina, con un dólar retrasado, no oficializado, estaba viviendo no solo una restricción de insumos, pero también se estaban cobrando las cosas por un precio muy retrasado. Entonces hoy estamos manejando, estamos balanceándonos en dos cosas. Uno, recuperar los insumos que no tenemos, y dos, invertir más para poder pagar lo que verdaderamente valen las cosas. Todo lo que digo, un buen fin de semana, que descanses, una buena semana de trabajo, un fuerte abrazo, y un buen año para vos y para todo tu equipo de trabajo. Gracias, Nacho, un abrazo. El doctor Matías Nortes, un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, conversando con nosotros, escucharon, ¿no? Hay que buscar la nueva dosis, en este caso, estamos por la sexta, el cuarto refuerzo, en materia de COVID, y estar muy atentos al dengue, que ya comienza a ser algo endémico en la Argentina, ya no solamente en verano, sino que en invierno también hay campaña de prevención del dengue. Recordar, la principal prevención es vaciar de agua limpia los recipientes que acumulen agua en jardines, patios, en fondos, etcétera, etcétera, porque en agua limpia, si el aire se agite, desoba y se crian los mosquitos, los que después van a ser el vector de esta temible enfermedad. Recuerden que el que tiene dengue una vez, después queda expuesto, si hay una segunda picadura por otro mosquito, a un dengue hemorragico que es bastante, bastante bravo.